Monstruos y princesas, ¿cómo están? Hoy quiero contarles una historia muy interesante. Me ocurrió a mí 10 años después de que terminé mi carrera profesional. Un día nos reunimos en un salón los exalumnos egresados de la misma generación. Ya sabes, pues para compartir anécdotas, para ponernos al corriente de lo que habíamos hecho y de cómo nos había ido después de 10 años de no vernos. Estábamos en un salón privado, en un restaurante, todas las mesas unidas en un enorme rectángulo y el organizador de la reunión tomó un micrófono inalámbrico y lo fue pasando para que cada uno de nosotros habláramos. Fue muy interesante porque casi todos iban platicando historias de caídas y de lucha, feroz por salir adelante pero con muchos problemas y había pocos casos de éxito en esa generación. Sin embargo, había un compañero que sí había triunfado como emprendedor. Cuando le tocó hablar nos dijo, bueno, primero nos dio sus números, los datos de sus negocios y nos dijo todo lo que había hecho y quedamos asombrados porque de verdad era admirable lo que este compañero había conseguido en 10 años. Alguien le comentó, oye, recuerdo que eras buen alumno pero no eras el más aplicado. ¿Cómo es que lograste todo eso en los negocios? Y él contestó, es cierto, yo no era un nerd, me costaba trabajo sacar buenas notas, pero siempre hacía tarea, acuérdate. Yo me esforzaba muchísimo en hacer buenos trabajos en casa y creo que esa ha sido la clave de toda mi vida. Sin ser un genio me ha ido bien porque nunca he dejado de hacer tarea. Entonces hubo murmullos, hubo desorden en el salón porque lo que él había dicho era interesante, impresionante, difícil de comprender incluso. ¿Su secreto estaba en hacer tarea? ¿Qué es eso? Bueno, hacer tarea es prepararnos con anticipación para el día que viene. Es ocupar un tiempo en la tarde del día anterior para investigar, planear, organizar, prever, escribir documentos, crear tablas, hacer presentaciones, practicar. Cualquier alumno que hace tarea siempre sobresale en clase. ¿Por qué? Pues porque llega preparado, porque no improvisa. Me acuerdo que en aquella reunión siguieron pasando el micrófono hasta que llegó mi turno. Yo también les causaba mucha curiosidad a mis compañeros porque a los 35 años había publicado cuatro libros muy exitosos. Un grito desesperado, Juventud en éxtasis, La última oportunidad y Volar sobre el pantano. Ellos querían saber cómo logré hacer eso. Sobre todo porque en esa sala éramos puros ingenieros. Recuerdo que cuando tomé el micrófono estaba todavía distraído pensando en lo que mi amigo emprendedor había dicho porque era impresionante. Allí estábamos todos los egresados de una carrera profesional y los egresados de una carrera profesional lo que menos quieren es seguir haciendo tarea. Y él había dicho que su éxito provenía de seguir haciendo tarea. Pero imagínate, imagínate si cambiáramos ese paradigma y todos los días laborales reserváramos un tiempo para pensar, para planear, para organizarnos antes de empezar la jornada del día siguiente. Pues obvio, si hiciéramos eso seríamos más productivos. Y esto, claro, es un poco contranatural porque cuando llegamos de trabajar lo que queremos es olvidarnos de todo, es relajarnos, es poner una película, es desvelarnos haciendo nada. Y está bien, pero entre todo ese relajarnos y hacer nada tendríamos que buscar un espacio para planear y hacer tarea. Amigo, amiga, te voy a dar una frase fundamental para tener éxito en la vida y quiero pedirte que te la aprendas de memoria. Esta es la frase, de memoria. Un buen día comienza el día anterior. Lo repito, repítelo tú. Un buen día comienza el día anterior. Fíjate muy bien, mañana tienes algo importante que hacer. Siempre tenemos algo importante que hacer. Pero si hoy te vas a una fiesta y te emborrachas o si te quedas hasta las 3 de la mañana viendo películas, pues mañana cuando suene el despertador vas a estar tronado, vas a estar roto, vas a estar rota. No te vas a querer levantar. Y lo vas a hacer, pero de malas. Y todo el día te va a salir mal. Porque un día malo se gesta no por lo que hiciste ese día sino por lo que hiciste el día anterior. También un día bueno. Es por la forma como te preparaste. Es como los atletas que ganan una medalla de oro o un campeonato. Son ganadores no por lo que hacen en la pista de competencia sino por lo que hicieron el día anterior y el día anterior y el anterior y el anterior. Esto se llama tener mentalidad enfocada a resultados. ¿Quieres resultados mañana? Entonces hoy entrenas. Hoy te organizas. Hoy planeas. Hoy visualizas. Hoy predes. Estudias. Te preparas. Aunque sea unos minutos. No tienes que sentarte en el privado a hacer tarea por horas. No siempre. Pues eso lo harás algunas veces. Pero siempre. Eso sí. Siempre. Antes de dormir vale la pena echar un vistazo a nuestra agenda. Organizar lo que voy a hacer al día siguiente. Visualizarlo en la mente. Mañana de esta hora a esta hora voy a hacer esto y de esta hora a esta hora voy a hacer esto y voy a lograr esto en el día. A ver si no lo estás haciendo por favor vuelve a escuchar este video tantas veces como sea necesario hasta que te quede grabado el mensaje. Que este mensaje sea un par de aguas en tu vida. La noche anterior de un gran día voy a hacer tarea. Voy a hacer una revisión de donde estoy parado y a donde quiero ir. Voy a escribir lo que voy a hacer al día siguiente. Voy a anticipar el éxito de esa jornada que todavía no llega. Ok. Si no me quiero estresar ni abrumar pues voy al menos a escribir los objetivos fundamentales. Acuérdate de Pareto el 20% de lo que tienes que hacer te va a dar el 80% de los resultados importantes. Haz esto y después duerme bien. Respeta tu sueño. No le robes tiempo al sueño. No veas películas a deshoras. No te la pases horas viendo redes sociales y viendo el celular. No tomes café en la noche. No hagas ejercicio que te active en la noche. Prepara tu descanso. Tu tiempo en la noche es sagrado. Planea tu hora de despertarte. Lee hasta que concilies el sueño y haz lo que debes hacer para que al día siguiente pues todo te salga bien. Eso se llama repito se llama tener mentalidad enfocada a resultados de memoria. otra vez amigo amiga un buen día comienza cuando el día anterior un buen día comienza el día anterior cuando tuve el micrófono en mis manos en aquella reunión de exalumnos y mis compañeros guardaron silencio porque también querían saber cómo era que un ingeniero había triunfado como escritor solo les dije pues lamento no ser original porque mi compañero emprendedor ya dijo todo lo que se tenía que decir respecto al secreto para triunfar. en mi caso hice lo mismo nunca dejé de hacer tarea amigo amiga si nadie te ha dicho esto hoy déjame ser el primero eres una persona extraordinaria a pesar de la adversidad que has vivido eres conquistador de sueños y nada te va a detener por eso para que cada día tengas éxito y tu vida sea como una escalera hacia arriba nunca dejes de hacer tarea ¿por qué? porque un gran día comienza el día anterior te mando un abrazo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? we always took for granted ¿are we stranded? ¿is it too late? ¿is it too late to color feelings that have faded complicated I'm waiting for an answer waiting for a sparkle to come to ignite love I need no second chances I'm tired of romances without love so where do we go when we can't find our way I don't wanna be alone is it too late I don't I don't have to I don't